Yo soy un cazafantasmas profesional, fantasmas que veo, fantasmas que cazo. Solo tengo que estar un rato en la barra de cualquier bar y en un momento sale uno, si es que no falla. Yo voy de Valencia a Madrid en dos horas, pum, cazao. Ayer hice 10 matches en Tinder, ¿con esa cara? Pues no ves que no, cazao también. Ayer me ha apuntado Vodafone y me han regalado dos iPhone 13. Sí, sí, regalado, ¿no? Venga, cazao tú también. Desde que me hice cazafantasmas, yo no paro ni un segundo, quieto. Si es que están por todas partes. Ayer estuve en un gimnasio y los cacé a todos, los dejé vacío. No me quedó ni uno. Pero ¿qué quieres que haga? Si es que es mi trabajo. Si me sueltan una fantasmada, pues lo tengo que cazar. Quiero aprovechar para ofrecer desde aquí mis servicios como si fuera el cobrador de fras. Pero en vez de cazar morosos, pues cazo fantasmas, que es lo que yo me dedico. Hoy me he tenido que traer a todos los compañeros porque vamos a un casting de la isla de las tentaciones y voy a necesitar ayuda. Si pudiera me llevaba a todo el equipo a la cena de Nochebuena, que le tengo ganas a mi cuñado. Lo que pasa es que mi mujer no me deja, ¿eh? ¿Te gustan estos vídeos? ¿Quieres que sigamos haciéndolo? ¿Te gustaría apoyarnos? Simplemente sigue nuestro canal y activa la campanita, porque así te llegará un aviso cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Y también para que ganemos una cerra. A ver si te piensas que este cuerpo vive del aire.